Buenas tardes a todos, bienvenidos a FINDES. Son las dieciocho horas, día seis de julio. Soy Emilio Villalobos, director de la fundación, quien se congratula en tener, en estar con, en estar junto con Fernando Guerra Muñoz. Fernando Guerra Muñoz, instructor de desarrollo organizacional de FINDES, licenciado en administración, con posgrado en alta dirección de empresas, y un expertiz que al cabo de cuarenta años, de labores, tanto en empresas transnacionales, como nacionales, y fungir como consultor e instructor, está hoy con nosotros para desarrollar el tema eficiencia organizacional, distinguir los factores esenciales para lograrlo. Fernando, buenas tardes, adelante. Gracias, Emilio, muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, iniciemos, vamos a aprovechar nuestro tiempo, nuestro tema, es eficiencia organizacional, y les voy a decir, suena muy amplio, pero precisamente por eso, porque puede abarcar muchas cosas, vamos a irnos a los esenciales, vamos a poner las prioridades, y vamos a pensar en alguien que atinadamente desea eficiencia para su organización, y en este caso, vamos a ver qué factores esenciales podríamos marcar, la estrategia y el futuro, la organización y los procesos, la orientación a resultados, la productividad y la competitividad tan deseada, y la gestión por competencias, que sigue siendo una verdadera sorpresa, y no para pocos, ¿eh? Entonces, estos son los factores fundamentales, no es limitativo, pero estos son los que vamos a tratar de presentar para ustedes, en primer término, vamos a partir de la influencia y las oportunidades que tiene el entorno, ¿por qué hablar de entorno y por qué hablar de este, de este aspecto de ver hacia afuera? Porque todas las organizaciones hoy día son una respuesta a las oportunidades de afuera, realmente una estrategia y todo dependen de las condiciones de fuera de la empresa, y entonces caemos en el aspecto de que las organizaciones deben ser eficientes y eficaces, por las oportunidades de los entornos, porque vivimos un México que cambia todo el santo día, porque la globalización ha cambiado muchas cosas y nos ha agarrado, perdonen la expresión, pero con los dedos en la puerta, porque muchos no hemos reaccionado oportunamente, y las mismas universidades se están dando cuenta que no tenemos una preparación para la gente, y las empresas ya están trabajando hacia la globalización. Ese es un aspecto. El otro, la organización es crear una estructura, un funcionamiento, y una comunicación viva, y dije comunicación viva, hay que sentir la organización para lograr resultados por medio de competencias y de la eficiencia de cada una de las áreas de la organización. Eficiencia es realizar las actividades en forma óptima, es lograr resultados futuros producto del insumo anterior, el insumo anterior es soy eficiente porque quiero lograr tener eficacia. Recuerdo, entonces, eficacia y resultados, eficiencia es un funcionamiento óptimo. Continuando con nuestro trabajo, presentamos a ustedes un pequeño diagrama, pero que tiene mucho significado, al menos para nosotros. Hablamos de un proceso de eficiencia organizacional, y empezamos con la estrategia y el futuro. El objetivo es que construir un futuro competitivo para la organización es parte de la misión y de las intenciones de una eficiencia organizacional, y en primer término, ponemos realizar la previsión, previsión. Antes de planear, vamos a prever, vamos a analizar los entornos, vamos a analizar cómo está el país, vamos a identificar las tendencias, vamos a definir escenarios del futuro. Entonces, después de definir el futuro y analizarlo, busquemos las oportunidades en definir la planeación estratégica, identifiquemos las oportunidades, convirtámoslas en ventajas competitivas, diseñar decisiones estratégicas, y definir los proyectos del futuro. Alguien pensará qué es decisiones estratégicas. Fíjate, es un punto muy bonito, muy recomendable para todos nosotros. Tienes la visión clara de lo que quieres lograr, visiones ver, es como me quiero ver en varios años, y piensa, realiza este pensamiento. ¿En qué debemos insistir en los próximos cuatro años para lograr la visión? Insistimos en una alianza con universidades, hasta con la competencia, nos vamos por nuevos mercados, rediseñamos los procesos, nos metemos a nuevas tecnologías internas. ¿Sobre qué tenemos que insistir? La eficiencia no desprecia esas opciones de estrategia, que son fundamentales para ser eficientes. A continuación, nos orientamos a resultados. Diseño de las competencias, áreas de efectividad o de resultado, diseño de estructura de recursos, capital intelectual para alcanzar la eficiencia. Capital intelectual, mis queridos compañeros, es todo aquello donde estamos poniendo los conocimientos de nuestra gente y los que la empresa ha capitalizado. Eso para nosotros es un acervo valiosísimo. Entonces, el capital intelectual, porque queremos alcanzar la eficiencia y la eficacia, y gracias al conocimiento y a los enfoques actuales, en donde la eficiencia de la organización está sustentada en el nivel de calidad de conocimientos de la gente y de la organización, nos orientamos a resultados. ¿Verdad? Entonces, fundamentalmente, y no quiero omitir el último concepto que dice gestión del conocimiento, donde Peter Drucker hacía una propuesta extraordinaria sobre lo que él llama la economía del conocimiento. Y ¿saben qué? Sin entrar en tecnología, piensen ustedes esta aplicación. Inventaríamos todo lo que sabe la gente, el talento, el potencial, y hasta hacemos mapas por cada una de las áreas de la organización, para ver dónde está recluido el máxima, la máxima cantidad de conocimientos. Y esos conocimientos, compañeros, los cambiamos en estrategias potenciales, tomamos ese altero que estamos haciendo de nuevas estrategias, y lo ponemos junto al otro para lograr una mayor eficiencia, para lograr mayores resultados y mayor eficacia. Es bien interesante este concepto con las oportunidades que presenta. A continuación nos vamos con estrategia y futuro. Entonces dijimos analizar entornos futuros, identificar oportunidades, convertirlas en estrategias, y después en ventajas competitivas, construir una industria competitiva única. Construir una industria quiere decir, como dice Gammel y Prahalad, es sensacional el concepto, es más importante atacar un nuevo mercado que nadie ha visto, que desarrollar una empresa. Y uno se queda pensando, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que todo es desarrollo de la empresa. No, eficiencia es expansión, eficiencia es nuevos horizontes, capacidad de la empresa a continuación para enfrentar el futuro. ¿Cómo estamos en capacidades críticas para lograr el futuro? Y por último, ¿qué cambios fundamentales vamos a realizar en la empresa para lograr eficiencia organizacional y con esta llegar al futuro que estamos planeando? Vean cómo todo está hacia afuera ahora. Qué interesante, estamos viviendo una época sensacional, porque alguien diría tal vez hace 15 años que eficiencia organizacional era tener los manuales, seguir descripciones de puestos, que cada quien tuviera sus objetivos y seguir paso a paso todo a la estructura. Eso ya no funciona, compañeros. Los resultados están afuera, las respuestas están adentro y eso es eficiencia. Continuemos. El futuro de la empresa, ¿cómo lo visualizamos? Con visión, misión, valores, decisiones estratégicas. Acuérdense, es lo que yo hago en que insisto en los próximos años. Tenemos análisis de oportunidades y ventajas competitivas, diseño de estructuras de organización que incluye descripciones de puestos, diagramas de operación, proyectos estratégicos orientados a resultados y un liderazgo necesario para transitar el futuro. Fíjate, la eficiencia considera, contempla, que cuando tú tienes una estrategia de tantas que hablamos ahorita, yo tengo que diseñar el liderazgo que la va a acompañar para que eso sea eficiente. Y realmente es un gusto hacer ese tipo de trabajos con esa proyección, porque estamos logrando mejores cosas que antes. A continuación, no voy a detallar mucho, recordemos, tengo una visión que es el espacio y el tiempo. El espacio, lo que, los espacios que quiero ocupar, que hoy no tengo y el tiempo que me voy a tardar. La misión, la forma de ser y de actuar de la organización, en el tiempo hasta lograr la visión y los valores me siguen cantando y comparto con ustedes esta definición. Modelos de convicción aprendidos y aceptados conscientemente que definen y orientan nuestras actitudes, las acciones y los comportamientos de todos los miembros de la organización. Díganme si esto no es una parte cooperante de eficiencia. Total. Nos vamos a la parte de productividad y en productividad lo que vemos fundamentalmente es, hay una relación entre la cantidad de productos y servicios que producimos a satisfacción contra los recursos que empleamos para lograr esos recursos. También podríamos decir productividad es la relación entre resultados, tiempo y costo utilizados para obtenerlos o finalmente el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos empleados contra la cantidad y calidad de la producción y no nada más de productos, servicios obtenida en la satisfacción obtenida de quien la recibe. En conjunción de cantidad, satisfacción alcanzada, calidad y recursos utilizados. Y perdónenme, pero les traigo una propuesta un poquito tenebrosa para los que no han pensado en este tema. La pregunta tenebrosa es, tú compañero que diriges un área, tú que manejas un grupo de trabajo, tú que diriges una dirección entera. ¿Has visto cuál es el concepto de tu productividad? ¿Cuánto vale lo que tú produces? ¿Cuánto produce lo que tú envías hacia afuera? ¿Es rentable? ¿Es productivo? Cuidado, ¿eh? Porque si algún día nos hacen una relación entre lo que yo cuesto contra el valor de lo que tengo para producir en mi área, puedo encontrar que no soy tan productivo como pienso. Cuidado con esa relación. Pero vamos a continuar. La producción total de los factores. Total factor productivity. Es muy interesante esta relación. Habla diferencia de la tasa de crecimiento que tú tienes de tu producción contra tu tasa ponderada o dependiente, disminuida o sostenida por el incremento de los factores de trabajo. O sea, yo tengo una tasa de crecimiento de producción y he sostenido los valores de capital, trabajo, tiempo y inversión que hago con ellos o son totalmente que crecen al mismo nivel. Porque si quiero productividad, tengo que producir más con menos ingredientes. El total factor productivity constituye una medida de producción de economía de escala. Ah, qué importante es la producción en escala o la economía de escala. Entre más produzco debo costar menos. En que la producción total crece más que la proporción al aumentar cada factor productivo. Vean los cuadritos que tenemos abajo. Tu tasa de crecimiento diferenciada de la tasa ponderada, disminuida o sostenida en factores de trabajo, capital, tiempo, costo y a través de la economía de escala debe crecer más que la proporción en aumentar cada factor productivo de costo. Y ahí es donde está. A ver, a la pregunta tenebrosa agregale esto. A ver cómo estamos cada vez mejor. ¿Cuál es tu plan para el año 18? Bueno, estamos compartiendo entre compañeros aquí, entre colegas. Competitividad en cuanto a calidad y precios es tu capacidad de incrementar. Cómo satisfacemos a los consumidores con un precio constante o un menor precio con una calidad al menos sostenida o en aumento. Porque ahorita cuando hay aumentos de precio hasta en los restaurantes te suben los precios, pero te dan lo mismo. Eso no es competitividad. Así las empresas competitivas asumen la expresión de pérdida de competitividad con un aumento de costo de producción. Ah, pero sin poder aportar mejoras a la calidad y por tanto a la satisfacción del consumidor. Reflexionemos un poquito que nadie venga y nos agarre con la sorpresa de que van a ser este análisis. Haz tú tu análisis de esto. Factores que influyen finalmente, ya no vamos a repetir mucho, costos, calidad y satisfacción. Estos factores están relacionados con productividad, innovación, tecnología, inflación, salarios, calidad, garantías. Son el diferencial que existe en varios países. seguimos. Efectividad de liderazgo. Ah, muy importante. Es el grado en que un líder logra los resultados requeridos de su puesto y el desarrollo de su gente. No es un aspecto de personalidad o de algo que un líder tenga. Aquí el asunto es, no es cuánto hace el líder, sino lo que logra. Fíjate qué padre, el único trabajo de un líder es lograr resultados. No actividades, lograr resultados. Cuatro reglas simples para seguir en la definición de un área de efectividad. Primero, para encontrar cuáles son las áreas de efectividad que asignamos a los líderes para que lleven a total su efectividad, son primero, usa de una a cuatro palabras. Elimina indicadores. Controlar, satisfacer, incrementar, autorizar, aprobar. No, porque estos sugieren actividad, no resultado. No te metas en actividad. Para eso tenemos a nuestro equipo de gente, para que ellos con eficiencia se dediquen a producir, a elaborar las actividades. Evita tanto cantidades como tiempos límite y que sea importante para ti. A ver, yo tengo un área de efectividad que dice, use de una a cuatro palabras. Muy bien. ¿Qué te parece ventas? A ver, es un área donde puedo encontrar resultados. Claro que sí. Si al área de efectividad la divido en métodos de medición, voy a encontrar lo que produce, lo que se genera de ingreso por el producto A, por el B, por la cantidad de clientes en un territorio, por los nuevos productos con clientes nuevos, no sé. Entonces, esos son los métodos de medición. Así mido el área de efectividad. Pero ese área de efectividad, mis queridos compañeros, si le agregas cantidad y tiempo, los conviertes en objetivo. A ver, pegando los tres conceptos. Un área de efectividad es donde encuentro los resultados de mi puesto. Cuando yo evalúo cuáles son las maneras de medir que el área de efectividad se relaciona o cómo la mido a esos métodos de medición, si finalmente les agrego cantidad y tiempo, los convierto en objetivos a cada uno, para cada uno de los de los de las áreas de efectividad. Entonces serían objetivos asociados al área de efectividad. Estas reglas nos van a ayudar a no llegar a que nuestras áreas de efectividad sean objetivos o métodos. El área de efectividad tiene de una a cuatro palabras y no tiene tiempo ni cantidad. Seguimos. Lo importante y el arte es que tú digas dónde están los resultados de mi trabajo. No que alguien te herede los objetivos. Esa es la versión del pasado. Ahora vamos a distinguir dónde somos y dónde productivos y dónde generamos resultado. Seguimos. Además de las áreas de efectividad para las personas, te tengo una muy bonita información y muy interesante para los que piensan en eficiencia. Fíjate, si esas áreas de efectividad que tienen métodos de medición y objetivos. Se llaman específicas porque cada uno de nosotros presenta dónde están mis áreas de efectividad. Pero también la cultura de la organización levanta la mano y nos presenta seis opciones que son una chulada. Vean ustedes esto. Todos los puestos, no importa cuán diferentes sean, tienen áreas de efectividad comunes que son decididas porque la organización dice, independientemente que seas un gerente, un supervisor o un responsable de alguna actividad, tú vas a tener seis áreas de efectividad comunes que la organización plantea para todos que son, tengo que tener eficiencia con mis colaboradores, desarrollar a mi gente, ponerles objetivo, ayudarlos, asesorarlos. ¿Cómo lo hago? Bien. Dos, efectividad e innovación. Voy a presentar innovaciones a las cosas que hacemos. Voy a presentar dónde están las posibilidades de mejorar. Tres, voy a, con efectividad de proyectos, voy a pedir que todos nosotros tengamos proyectos nuevos desde ahora para el dos mil dieciocho y todos tenemos un estandarte donde dice, además de efectividad de colaboradores e innovar, tengo proyectos nuevos para mi propio trabajo. Además, tengo objetivos o efectividad de desarrollo. Yo debo proponer dónde me puedo desarrollar, qué conocimientos me convienen y cumplir con mis metas de desarrollo personal. Tengo también un elemento de objetivos de efectividad de sistemas. Fíjate qué interesante. La organización nos ha puesto sistemas de información computadoras, bases de datos, estadísticas. ¿Quién las usa? ¿Quién interviene? ¿En qué manera estamos midiendo que la gente utiliza los sistemas de información, los controles y los procesos? Es una responsabilidad que se mide como objetivo para ser eficientes y además tengo una muy bonita que se llama efectividad de colegas. Efectividad de colegas implica un pensamiento. En la universidad nos enseñaron muy bien a trabajar hacia arriba y a ver hacia abajo. Nunca nos enseñaron a llevarnos hacia los lados. Jamás. No sabemos cómo compartir, no sabemos cómo cooperar, no sabemos cómo darnos la mano y trabajar en equipo. Seguimos. Gestión por competencias. Ya estamos en nuestra parte final de propuesta. Antes las llamábamos habilidades o solamente conocimientos. Es una característica, una competencia es una característica medible que distingue a un individuo que está relacionada con un desempeño superior en un trabajo o situación específica. Las competencias muestran qué tan competente es alguien para desempeñar un trabajo o realizar una actividad con éxito. Competencias son las conductas observables y medibles que la empresa requiere en las áreas y en los puestos para que tengamos éxito. Hablan de analizar las competencias por puesto, por área y por la organización completa. Fíjate, dije organización completa. Ya hizo un plus maravilloso que tiene la eficiencia de la organización para sí misma, para su propia organización, que ahora les comento. Lo que pretende la gestión por competencias es una gestión de la organización nueva, pero ajustada al activo humano, utilizando las características claves que tiene nuestro personal. Las características de nuestro personal son su talento, sus conocimientos, sus competencias. Por tanto, la consecuencia es un equipo de trabajo que logra resultados y que le da un nuevo sentido a la organización. Objetivos de esta gestión de competencias. Mejorar y simplificar la gestión de los recursos humanos. establecer un programa de mejora continua para los recursos humanos. Alinear a la gente con la estrategia fíjate que importante. Contribuir al desarrollo profesional y cooperar con la obtención de resultados y todo el tiempo gestionar el cambio porque afuera nos están moviendo las cosas y necesitamos mucha flexibilidad para administrar el cambio. Pero, de acuerdo a su especificidad, se dividen a su vez en dos grandes bloques. Ahí van unos ejemplos. Letra A. Conocimientos específicos de carácter técnico. Los ejemplos son informática, contabilidad financiera, competencias técnicas, el análisis financiero, diseño de estrategias, diseño de objetivos. Pero también tenemos otra consideración, habilidades y cualidades que son específicas para lograr el éxito, que son habilidades directivas, relaciones públicas, habilidad de comunicación, trabajo en equipo y capacidad de síntesis. Y antes de avanzar, déjame hacerte un pequeño resumen sobre las competencias. Te propongo algo. Ve con tus gerentes, ve con tus supervisores y diles cuáles son las actividades críticas de sus puestos en sus áreas, que si las hacemos bien, dan resultado. O te van a decir esta y esta y esta. Más les vale conocer esa respuesta. Por otro lado, esto lo convertimos en competencias para que los de recursos humanos traigan competencias que puedan asimilar esas capacidades críticas. Y entonces tenemos una proyección total del potencial. Tenemos un horizonte lleno de realización y esa gestión de competencias, compañeros, es muy superior a los medios tradicionales de las descripciones de puestos, de las entrevistas. No, 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 no. Las cosas han cambiado y la gente está trayendo su valor, la gente está trayendo su talento y hay que retenerlo y hay que cuidarlo. En resumen, estamos viviendo una nueva época orientada hacia afuera con una reacción vigorosa hacia adentro donde todos estamos participando. Compañeros, es un gusto haberme dirigido a ustedes. Les deseo lo mejor y vamos a establecer algunos libros que yo les recomiendo mucho y ver si hay alguna pregunta. Bueno, pero a ver, aquí vamos con una pregunta. La compañera Araceli nos dice, ¿por qué analizar la eficiencia organizacional desde el punto de vista de la estrategia? Porque la eficiencia organizacional, mi estimada Araceli, es una respuesta a la estrategia de afuera. Es una respuesta a las oportunidades. Si la oportunidad consigue nuevos productos, en nuevos mercados, en nuevas alianzas, la eficiencia y la estrategia se van a ir por ahí. Entonces, por eso se da razón, ¿no? Además, tenemos, bueno, tenemos otra Mercedes. Mercedes dice, ¿podría repetir la segunda pregunta tenebrosa? Ahí les va la pregunta tenebrosa. Me encantó, me encantó. Va para allá con muchísimo gusto a Guadalupe Granados. A ver, a ver Guadalupe. La primera pregunta tenebrosa es que alguien te diga qué tan productivo eres y qué tan competitiva es tu área respecto de lo que produce y del costo que y de lo que nos cuesta producir en tu área. A lo mejor haces información, a lo mejor haces reportes estadísticas, recibes pedidos, inventa, no sé. Si tú me demuestras que es más rentable lo que tú produces y lo que utiliza la gente de tu información, que los que el costo y el valor de los insumos estaría padrísimo. Esa es la pregunta tenebrosa de primer nivel. La segunda pregunta tenebrosa es qué tanto podemos hacer de esto, de las áreas de la organización, de los trabajos de todas las gerencias, porque donde nos vayan a pedir si somos rentables o no somos rentables, híjole, a lo mejor tenemos un departamento que cuesta carísimo y la gente tiene poca utilidad de utilizar lo que lo que producimos. Entonces es porque es individual, porque es del área donde estamos y porque la empresa altera sería rentable, ¿verdad? Bueno, y espero haberte respondido tu pregunta. Tenemos otra, vamos a ver. Bueno, tenemos otra. Jorge, la eficiencia, la eficiencia de la organización depende de la efectividad de la organización. La eficiencia de la organización es el insumo para la eficacia, para la efectividad de la organización, porque gracias a la eficiencia logramos los resultados. Luis Enrique, ¿por qué se le da un nombre, se le da una importancia mayor a la gestión por competencias? Porque está tomando algo sensacional, mi estimado Luis Enrique, está tomando el talento de la gente, está tomando los valores que tenemos, estamos empleando lo que la gente conoce, estamos dándole oportunidad a que ellos se sientan reconocidos por los conocimientos que adquieren, por las propuestas que presentan, por eso. ¿Cuántos modelos de organización existen, Miriam? Ay, Miriam, esa está muy buena. Fíjate que hay una que nos va muy bien ahorita por todo lo que tenemos de movimientos cambiantes en los entornos, que es el modelo matricial. Uy, fantástico. Mira, yo te quisiera presentar ahorita diagramas, no los tenemos en ese momento listos, pero sí te puedo decir que los modelos matriciales son un modelo que se acomoda a las situaciones cambiantes, se acomoda muy fácilmente por cada una de las partes de la organización, sin que tengas que modificar toda tu empresa, se mueve por partes, entonces eso nos conviene mucho. Te encargo y si quieres me escribe aquí a FINDES y ve modelos de organización matricial y si puedes y me hablas yo te mando unos modelos y unos diagramas, ¿no? Muy bien. Rápidamente les quiero presentar algunos cursos, perdón, unos libros. Mira, hay uno muy bueno de misión posible de Ken Blanchard, yo creo que por aquí se van a ir las empresas a futuro. Tienen una parte muy importante de la organización que se dedica a ver qué va a pasar en el futuro y la otra es gestionar el presente. Y ahorita ya estamos empezando a ver que esto va a ser una necesidad cada día mayor. Segundo, compitiendo para el futuro de Gary Hamel y Seca Prajalab. Ay compañeros, no se lo pierdan, ¿eh? Estás hablando del primer mundo, estás hablando de algo extraordinario, de conceptos de arquitectura estratégica, de una nueva eficiencia organizacional, qué palabra que es un placer leer este libro. Compitiendo para el futuro, Gary Hamel y Prajalab. Yo insisto que la quinta disciplina de Peter Senge tiene mucho de lo que estamos tratando de ver de eficiencia organizacional, porque es el aprendizaje, es el conocimiento, esa es la quinta disciplina, y porque todo versa sobre ese aprendizaje para ser eficientes. Y por último, me encontré, bueno, es que ya no me encontré, yo creo que repetidas veces lo he visto, dirección estratégica de recursos humanos, por Marta Ayes, es una señora argentina, escribe muchos libros de de todo lo que es competencias, y tiene un gran tratado de competencias, vean de Marta Ayes, dirección estratégica de recursos humanos. Y por último, eficacia organizacional, o eficiencia organizacional, de Manuel Fernández Ríos y José Sánchez, les recomiendo mucho eso. Compañeros, un gran abrazo, estamos en contacto. Ahora les voy a, le voy a pedir a nuestro director, Emilio Villalobos, que venga con nosotros para despedirnos y para cerrar nuestra transmisión. Fernando, muchas gracias. Antes de dar cierre al webinario, quiero comentarle a Mercedes Dimas, que este webinario estará disponible para todos ustedes, ingresando a nuestra página, findes.org, en donde encontrarán una sección de webinarios, y a su vez, los webinarios pasados, a la que podrán acceder, acceder permanentemente. Pues señores, son las dieciocho, treinta y cinco, treinta y cuatro de este día, dieciséis de julio, damos por terminado el webinario de eficiencia organizacional, y los esperamos el próximo sábado, el próximo jueves, perdón, próximo jueves, trece de julio, a las dieciocho horas, donde llevaremos a cabo el webinario Ley Sarbanes-Odly, las nuevas prácticas de una organización competente. Señores, buenas tardes.